Bueno, entonces ya llegamos a nuestro destino, ¿verdad chicas? Todo apoyado viene la lista. Todo apoyado viene porque se espinó. 2 dólares. Ay, ay¡ay!! Un gusamiento le tiene miedo, míren. No!! Voy a llegar, voy a llegar... Elisa, ¿me crees capaz que lo voy a tirar? Bueno, aquí tenemos entonces ya los helotitos. ¿Qué vamos a hacer, Celina? Unas ríguas. Unas ríguas. Vamos a zancochar uno. Ok, entonces vamos a comer ríguas y helotes zancochados. Ey, ¿se mojaron, pues? No. No se mojaron. No, la Elisa ya se cambió. A ella sí. Yo no. Bueno, para mientras Tarzan va a comprar ahí unos pastelitos. Sí, porque esa gran caminada nos dio hambre. Nos abrió el apetito. Primero lleva pena. Sí. Sí, de supuesta. Ah, de supuesta. Me da miedo, no, me da miedo. Me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Me da miedo, no da miedo. Lo que se... Lo que se... Me da miedo, me da miedo. Me da miedo. Ay, no. Y por estar más así, ya le vas a salir uno. Sí, ya le vas a salir uno. Sí. Bien, porque está aquí. Pero está bien bonito, no tiene muchacha. Bien salido está. ¿Qué? Ahí tiene uno. Ya vio, ya vio, Elisa, ya vio. ¿Verdad? Miren, miren. Eso es pura, ¿verdad? Eso es pura realidad, miren, Elisa. Si usted anda así, ay, Dios. ¿Ves? Ay, no. ¿Qué le ha olvidado otro por estar buscándole? Ay, no, Elisa. Bonitos son, Elisa. Y no hacen nada. Eso no lo tengo miedo yo, pero la rosquilla sí, porque como es más feo. ¿No es que tiene miedo? Pero a esos no. ¿Ves esto, puedes picar? No. Pues sí, pican el maíz. ¿Cómo? Un gusano negro. Un gusano negro, ¿dónde está bonito? No, ya yo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Ah, ya, está uno. Miren, me dice, ¿y? ¿Se queda bien? ¿No le tiene miedo? No, mi mamá no le tiene miedo. ¿Y usted le tiene miedo? No. ¿Qué quiere? Pero no le tiene miedo. ¿No lo quiere decir? No lo quiere decir. No, no sale noche. No, voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Sí, me hace llorar un gusano. Un gusano. Sí, me hace llorar. Como no es el de Tarzamba, ahí sí no llora. No, hombre, es de Tarzamba. No, hombre, pero sí, Tarzanito, que elote. Sí, hombre. Sí, chulo, miren, miren. Sí, solo ahí le ha salido los gusanos. Qué chulada de elote, vale. Chulada de milpa, tiene Tarzán. Tarzán de la selva, tiene buena milpa, ¿eh? Sí, tiene milpa, sí. Nada de picado. Este te voy a pasar con charme, ¿eh? Bien bonito, bien, mejor. ¿Quiere que el Tarzán? Sí, bien bonito. ¿Vos lo que es Tarzán? Solo la milpa está bonita y Tarzán? No, Tarzán no. Y se mueve enamorando de Tarzán. Cabal. Porque viera cómo pelean. ¿Eh? Solo peleando. Solo peleando. Después van a terminar, a ver cómo dice la, aquella, Celina. Yo ya le... La Alice. ¿Cómo es, Alicia? Yo ya le tiene. ¿Van a terminar enamorando de los dos? Sí. Bien. ¿Van a hacer la boda? Ajá. ¿Van a hacer la boda? ¿Tamales de elote o a darba? Sí. ¿Cómo tiene buena milpa, Ken? Ajá. Sí, sí. ¿Ves? Sí. Otro. Es que ya vio, ya vio que de lo delicado no sirve para nada, Lisa. Mira, mami. Esta es igual a la Cindy. Así me sabe. ¿La Cindy es como la que ella nos pulga tanto la comida? ¿Tanto? Un poquito nomás. De primero. Igual, así es. Y aquí tenemos el otro puño para ver unos elotes locos por ahí. Elotes locos. Esto es en el tamal de los dos. ¿Qué descubrimiento, Lisa? Dije, la descubrimiento de esto. No, porque... Este... No, no, no. ¿Se conoce, va? Ay. Sí, también. Ah, eso no le quita. Yo lo quité porque tenía el gusanito. Ya le va a quebrar la Lisa todo, gran pedazo le va a quitar. La mitad. De todo. Y sí, lo dije, ya ves. Sí, sí. No puede estar pelando sin ver. No, peligroso. Imagínate que sale grande. Ay, no. Hasta gordo. Uy. Ve. Ay, qué bonito. Mejor no lo veo. ¡Feliz! Ya lo vio. Hasta que ya lo había visto. Ya lo vio. Ya lo vio. Porque es sudor. Los ojitos bien rojitos, ¿no, va? Sí. Cuando son blancos los ojos son rojos, ¿no has fijado? Sí. No todos. Ajá, no todos, sí, cierto. Bueno, yo la mayoría he visto así, va. Sí. Ajá. Ajá. Y hay conejos de colores, ¿no? Sí. Y no hay ese de color, pues. Blanco. Tiene color blanco. ¿De tres colores? ¿De tres colores? ¿Cuatro colores? No. El que tenía la vez pasada era bien bonito. Era blanco con negro, con gris. Con gris. Con gris. Bien bonito. Ay, mire, el gato de dos colores, Beliza. Mish. 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 ¿Beliza? Está que lo lisa. Allá va. Ay, vamos a lo encima de los locos. El que usted, porque ahí lo tiró encima, usted. Va buscándolo. Y del bote. Ve, pues. Jijito, 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 jijito. Eh, hambre tiene, mire. Y a comer ha venido. Bueno, ay, Tarzán en el caballo. Sí, muchachos en el caballo, güero. Sí, muchachos en el caballo. No, 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 no. No, 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 no. Ellos ahorita ya hacían. Allá arriba. Ya se han quitado el agua. Ay, sí, porque querían pasar el agua allá en un ranchito que está ahí. Ahorita vinieramos saliendo de allá. Ay, qué bonito el conejito. Miren los pelitos se come, bebé. Sí. Se come los pelos. Los pelitos se come. Los pelitos se come. Ese. Ahí se le da risa. Sí. Para yo, lo dije. Porque yo y... Ay, me lo besan. Ya vio, ya vio. Gusano tras gusano, dígate. Me andan buscando. Que sí, somos rígidos. A los gusanos hartos traigo ya, diga. Me dicen, Elisa, ve a tocarlo ya. Pero yo no quiero, diga. No, el viejo está teniendo sano. No, mi amor. Va a llover súper res. En el verano hágalo para que llueva, fíjense. No, 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 no. Ah, ya se bajó. ¿Y dónde anda, pues? ¿Y yo? ¿Dónde anda, Elisa? No, no sé. Ahí, allá va, ve. Ah, mamá, y eso. Venga, venga, venga. Venga, venga. Niño, 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 niño. ¿Tú que lo dices? No, lo tengo aquí como... ¿Y? ¿Cómo? Como que ahí viene la gata acabando. ¿Y cómo? Ahí después. Ay, qué negro es el gusano. Fue la... Ay, no. Ay, lo pateó. Elisa piangue, Elisa se llama. Mami, toquelo, toquelo, toquelo. Se le sube. No, hombre, ahí está el gusano. Se le va a meter, mire, quítelo. Ya está, Liz. Qué valor, Liz. Él va a poner usted de vuelta. No, no, no. No, hombre, ya estoy guando. Dios, ¿qué estoy haciendo? Toquen el gusano, ve. El gusano, el conejo. Vaya. ¿Qué sigue con el mish? Háganle, háganle. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace lo conejo? No, no, no. No, no, no. ¿Qué era cariño? ¿Ah? Es el gusano, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué? Cuando lo echiné, así. Ajá, pero cuando está así, no. El gusano es, pero el arisco no va. ¿Ves? Ay, no, encima harían así. No, eso ni. Ay, no. Quita eso, Liz. Porque no se va a meter. Ahí hay rota abajo. Bueno, amigos, entonces, aquí estamos ya con todos los poderes, así que dejen su comentario, dejen su like, y si no se han suscribido, suscríbase y dejen la campanita activada, amigos. Así que nos seguimos viendo, esté pendiente con todos los poderes ahí.